Música Bueno, en Rugby Spain estamos aquí con José Antonio Junquebarrio, el entrenador de CRC Pozuelos. El 24-3 ha sido el partido que habéis quedado, habéis quedado desde el caído de Redox y la retomante de fiesta. ¿Cómo valoráis el partido? Bueno, pues un partido duro, ante un fin muy buen ciencias, probablemente en dos momentos distintos de preparación. Nosotros sufriendo un poco bajas y posibles incorporaciones y teniendo un principio de mes complicado y un ciencias muy trabajado, muy potente en la delantera y que la primera parte no nos ha dejado en ningún tiempo. Sí, es verdad que en la segunda parte se os ha visto que habéis buscado un poquito más la línea de ensayo que yo. ¿Ha sido un poco la reacción tarde a poder darle la vuelta al resultado? Sí, sí, ha sido la reacción tarde. También ellos han hecho cambios. Yo entiendo que es una mezcla de todos. Bueno, sí que esperábamos, no estábamos de momento para ganar el ciencias, pero efectivamente probablemente creíamos que la distancia no iba a ser tanta como ha aparecido en los primeros 20 minutos, sobre todo a partir de la tarde estática. Pero bueno, trabajaremos para reducir la asistencia. Bueno, sí que es verdad que ahora está más o menos en la zona media, un equipo que se supone que tiene que estar luchando por el ascenso. ¿Cómo valoráis esta primera jornada? Porque a lo mejor os sabe a poco quedaros de momento en la mitad de la tabla. Bueno, os sabe a poco porque es un club histórico que busca en cualquier momento subir, pero tampoco somos tantos. Sabíamos que como arrancábamos la temporada íbamos a subir mucho. El partido de industriales se nos atranjotó y fue lo que no teníamos previsto. Y bueno, pues ahora trabajar sin red. Ahora tenemos varios partidos que hemos salvado varios y ahora tenemos que empezar a trabajar varios a los que no podemos fallar. El partido de la arquitectura ahora para nosotros es clave. Y llegar en la mejor forma del liceo, que ahí sí crearemos, creo que estaremos ya casi todos con un periodo de preparación. Bueno, dentro de dos semanas, porque la semana que viene el descanso, contra Pitefure allí en Valle de las Cañas, ¿cómo afrontas el partido después de la derrota de hoy? Bueno, es el que nos habíamos marcado claramente en cuestión de resultado para empezar un poco la reacción. Sabíamos que aquí iba a ser muy complicado ganar, así que queríamos dar un golpe en la mesa sobre nuestro juego. Al no conseguirlo, pues bueno, seguimos con el objetivo de mejorar el juego y desde luego jugarnos como una final del partido de arquitectura para no descanso a la derrota de la vida. Gracias.